Llegó a mis amigos los pitufos, toda la banda presente Vamos a empezar a bailar esta noche Arrancamos, se llama la cumbia de Rosita Llegó mi chapaca la Tamara Bienvenidos, que ustedes se diviertan, aquí iniciamos Vamos a bailar sabroso, allá Llegó la banda de San Luis Cholocholco Venimos de una sola razón A follar a su odio quitando de corazón Llegaron los white boys, ya presente Dice Zacateco Tlaxcala, el conde, el taz, el zorro, el gordo y el pido Toda la banda presente Llegaron los locos trece Ven Rosita La banda de San Juan Guaxingo Hoy presente el Sati, el Bosco y el Lalo A gozar ¿Cómo dice? Vamos a bailar con sabor Llegan los cuervos del infierno Dice no somos cuervos del infierno Ni somos maricones Corros del sabor Siempre lo más cabrones Llegó el Gasper El Pitubo El famoso Mickey Y toda la banda presente Ahí está para Claudia Sonido Píxer Cinco por cuatro Tres veinte Bad Boys Ya está presente Llegaron los inquietos De todo el barrio Pokémon Batos locos Inseparables Forever Siempre hasta la muerte Ven Rosita Pongan la música Dejen de bailar Siempre los batos Forever Te venimos a apoyar Siempre gitanos de corazón A esa para Fanny de parte de Pancho y su amor Amor Llegan los banditos de San José De Peaca La princesita La princesita forever Niños y niñas Y Pitufos Llegó la banda de Tepexala Tres puntos de Amozón Comachitos Ley Angelitos Blues Niños del Olvido King Boys Locos Crazy Llegan los famosos chachalacos El famoso Perico El Chorizo Y toda la banda Pitufos de Yometitla Como dice mi artista Llegó Producciones del Artista Ahora sí es artista Que canta el bajo Ahí está mi compadre Rubén Desde la quinta sección Raza Loca Tepeyanco La Medusa Y el Zurdo Cuepaje Échale sabor Llegan los morros del sabor El Gato El Vicky El Vicky El Pitufo El Sayayin El Choco El Bambi Oye siempre Temerarios Pocos pero locos De Mi Huacán El Crey El Chaneque El Rafa El Goja Del Descato Y los que faltaron Verde, Blanco Y Rojo Son los colores De Mi Bandera Loco Chucho La Nueva Era Peguesur Sesenta y tres Pukichori Y todos los que faltaron Dicen el cielo que hay un granizo En la tierra se deshizo Todos los morros del sabor Lo que Dios hizo Vicky Pitufo El famoso Gasper Malditos Escandalosos Raza Loca Arracadas Zurdo Cota Y El Chaneque Como dice Ya llegó Zacatelco Radio Escuchen los oídos Gitanos